Hola, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, querido Sergio? Buenos días. Gracias por conectarte, como siempre, amigas y amigos. Para aquellos que se conectan a esta hora, les cuento, vamos a conversar con la doctora Yesenia Iacona, quien es especializada en temas migratorios aquí en Estados Unidos. Bueno, Yesenia, mira, ¿qué preocupación hay ahorita con este tema de la ley anti-inmigrante en diversos estados? Pues ahora, no solamente Texas, Georgia, algunos otros estados empiezan a implementar esto. Y comentaba hace rato un comentario que hizo ayer Trump en una entrevista en televisión donde afirmaba que estaban enviando criminales desde Venezuela hasta Estados Unidos. Eso realmente es preocupante porque eso no es general. pero bueno, es un parte, forma parte de la estrategia política del presidente Trump para atacar directamente a Biden. No te quiero meter tampoco en asuntos políticos, pero sí, no sé, ¿qué piensas con respecto a todo este tema de buscar estas leyes anti-inmigrantes, como se les conoce? Bueno, en primer lugar, tal cual como tú mismo lo dices, esto es una guerra política. O sea, cuando estaba Trump, los demócratas decían eso, y cuando está Biden, los republicanos dicen eso. Y bueno, eso está, es claro, aquí el tema de la entrada de personas con alta criminalidad ha sido un tema importante, histórico. Eso no es nuevo, eso no fue Trump, eso no fue Obama, eso no fue Biden, eso no fue Bush. O sea, eso viene de hace mil años, recordemos claramente que Centroamérica, por ejemplo, se ha caracterizado algunos países de Centroamérica, incluyendo El Salvador, que ahora parece que tiene bastante controlado el tema de las gangas y todo esto, ha venido entrando a Estados Unidos y se han ido filtrando poco a poco al país, definitivamente haciendo, bueno, estragos en temas criminales y todo eso. Sin embargo, debo de, aunque les aclaro, no me gusta la política ni comentar alrededor de eso, pero yo estuve muy de acuerdo con una política que puso Donald Trump en su gobierno, que era que a las personas que tuvieran récord criminal no se les podía dar la residencia y más bien se les ponía una orden de deportación, etcétera, etcétera. Y me parece fantástico porque si tú llegas, si tú invitas a alguien a tu casa, ok, o le abres las puertas de tu casa, le estás dando cobijo, le estás dando trabajo, le estás dando todo y viene la persona y te roba, Sergio, te saca dinero de la billetera, te hace una locura en tu casa, definitivamente tú lo tienes que sacar de tu casa. O sea, y eso es una manera de proteger al ciudadano americano, es una manera de proteger a los que estamos aquí sin esas intenciones, ¿no? A mí me parece que tiene toda la lógica del mundo, yo aplaudí mucho esa ley en su momento, esa ley todavía está en vigencia, definitivamente, esa regulación, vamos a llamarlo así, todavía está en vigencia, estoy 100% de acuerdo. El tema de los diferentes estados que han estado haciendo este tema de poner leyes más duras, deportar, etcétera, etcétera, es importante, es importante ahora, ¿quiénes son los que se tienen que preocupar por esto? ¿Ok? Primero, las personas que no han buscado una opción para quedarse. Aquí hay mucha gente, Sergio, tristemente, que tiene opciones, así sea un buen asilo político o una petición familiar, lo que sea. O sea, dicen, no, bueno, yo igual puedo quedarme aquí, ven, que 30 años aquí no hay quien me saque. Señores, el país no está obligado, no está obligado a tener personas que estén en un estatus de ilegalidad, y eso no es nada más Estados Unidos. Vete a Europa. Hay muchos países de Europa que también tienen leyes migratorias que son restrictivas, y mismo Latinoamérica está empezando a hacer cambios importantes porque quieren regular más, quieren tener unos filtros más importantes para saber quién está entrando al país, quién está permaneciendo en el país. Y para nadie es un secreto de la cantidad de inmigrantes que tristemente han entrado los últimos 10 años, los últimos 8 años, y tú les ves los récords criminales, son unos récords criminales importantes. Sin embargo, sin dejar de reconocer que también hay una larga lista de inmigrantes, como lo decía yo justamente el sábado en mi conferencia en Atlanta, que cuatro de los seis premios Nobel que se ganó a Estados Unidos en el 2023 son de inmigrantes o de hijos de inmigrantes. Entonces, todo es un balance. En relación a esta ley, los que se tienen que preocupar es el que está completamente fuera de estatus, el que anda en la calle como si Estados Unidos tiene la obligación, pero sobre todo las personas que tienen inclinación de cometer malitos, de cometer fraudes, de andar inventando cosas que no tienen que inventar. Señores, hay un dicho que dice, al país que fueres, haz lo que vienes. Si tú vienes aquí, esto es un país donde hay leyes, y tú sabes que hay normas que cumplir, tú no puedes pensar que estás viviendo en el patio de tu casa, en Ecuador, en Venezuela, en Colombia, en Perú, tú viniste a Estados Unidos, no vengas a salir como un cohete de aquí porque te van a agarrar y te van a sacar. Entonces, eso es lo que yo pienso sobre esas leyes. O sea, las personas tienen que ocuparse, tienes que ocuparse de buscar tu alternativa migratoria, y si no hay alternativa migratoria, vivir en la oscuridad no es una opción, definitivamente. Pero siempre hay una alternativa, disculpa que te interrumpa, Yesenia, pero siempre hay una alternativa migratoria, es decir, siempre hay una opción. Los últimos dos, tres años, justamente, sobre todo, después del que entró en vigencia el gobierno del presidente actual, han abierto cualquier cantidad de alternativas migratorias. Está el CBP-1, está el TPS para una cantidad de países, está el parol humanitario, está el parol familiar. O sea, más que eso, realmente yo no sé qué más quieren que se les dé. Entonces, señores, vayan, apliquen. Todavía ser que hay personas que no tienen el TPS porque no les dio la caña, y me perdonas la expresión, de aplicar al TPS. Bueno, esa persona, si lo agarran en la calle, lo agarran sin papel, y lo meten preso, va a gastar 10 veces más en abogados, y en lágrimas, metido en la cárcel, y en una deportación, que sí hizo su aplicación del TPS. Entonces, somos a veces como víctimas de nuestra propia ignorancia. Tristemente. Tal cual, tal cual, tal cual. Y puedes evitarlo perfectamente en este momento, en este instante. Absolutamente. Absolutamente. Ok. Doctora, bueno, voy a, con varias ya preguntas que tengo por aquí, aquí ya tengo una prevista, ¿cómo se puede cambiar una petición de hijo? Me imagino que la persona ciudadana, o sea, porque entró por parol. Ok. Si la persona entró por parol, humanitario, y tiene una petición familiar, ok, que asumo yo que es lo que está hablando la petición del hijo, sencillamente tienes que hacer una petición familiar ante el Departamento de Inmigración, que se hace con una I-130, ok, dependiendo de, me imagino yo que la persona ciudadana americana iba a pedir a su hijo que entró con un parol. Le haces una I-130 y cuando llegue la fecha de prioridad, en el caso de que no sea un hijo menor de edad, sino ya es un hijo mayor de edad, en lo que llegue la fecha de prioridad, le haces el ajuste de estatus y sacas a ese hijo del parol. Quiero hacer un paréntesis rapidito, Sergio, porque esta semana justamente el estado de la Florida, se firmó un acuerdo que no es que sea solamente el estado de la Florida, esto existe en diferentes estados, donde a los médicos foráneos se les ha flexibilizado, se les va a empezar a flexibilizar también porque Florida va a entrar a partir de julio primero, dentro de esta alianza de estados, ok, que le están abriendo las puertas a los médicos foráneos para que puedan obtener la licencia y practicar en Estados Unidos. Pero quiero aclarar esto, porque ya puse incluso un video ayer o antes de ayer en mi cuenta de Instagram, y voy a hacer un video específicamente explicándolo, pero quiero aclararlo aquí ya que hay tantas personas que te siguen. Esta residencia no tiene nada que ver con la residencia migratoria, es el requisito de residencia para poder practicar la medicina en Estados Unidos, y estos estados están flexibilizando esos requisitos de residencia a los médicos foráneos que tengan cierta cantidad de años, creo que tienen que tener mínimo tres años de experiencia comprobables antes de aplicar a este programa, ok, tienen que pasar los exámenes de medicina, hay muchas personas que lo cuestionan mucho, y dicen, bueno, pero ¿por qué tengo que pasar los exámenes de medicina? Señores, ustedes están entrando a un país a practicar semejante profesión, usted tiene que seguir los pasos, sin embargo, siempre ha existido un requisito de residencia, de varios años, en hospitales, etcétera, etcétera, es la residencia para la práctica de la medicina, no es la residencia migratoria, ya, no es la residencia permanente, la grínica, entiendo, eso no tiene nada que ver, su residencia permanente, sencillamente, tiene, es un tema migratorio que usted tiene que manejar aparte, ya, comprendo, perfecto, bueno, vamos a ver si alguien lanza alguna pregunta al respecto, dice alguien aquí, apliqué asilo y tengo TPS aprobado, sería adecuado pedir permiso de viaje para ir a Europa, me dicen que por estar esperando asilo sería riesgoso. Si estás haciendo, si tienes un TPS, definitivamente creo que eres una persona nacional de Venezuela, ok, mientras tú no estés viajando a Venezuela, eso no te va a afectar a ti tu asilo político, tú puedes viajar a otro país perfectamente, puedes tener negocios en otro país, puedes tener temas de salud, incluso que atender en otro país, temas familiares, y puedes viajar siempre y cuando, tal cual, tengas tu permiso de viaje por TPS, tu TPS ha aprobado, y salgas y entres, y no vayas a tu país de origen, que creo yo, asumiéndolo, en este caso, que es una persona venezolana. ¿Las personas que tienen permiso de trabajo están ilegales? No, si tienes un permiso de trabajo, tienes al menos un permiso para permanecer en el país, porque para que tú tengas un permiso de trabajo, tú tienes que tener una, una petición de base, que te está permitiendo aplicar ese permiso de trabajo, entonces, no deberías estar ilegal. Tengo seis meses esperando por TPS, ¿cuánto es el máximo tiempo de espera? Mira, no hay más, no hay máximos ni mínimos tiempos, nosotros hemos tenido TPS aprobados en 10 días, pero también hemos tenido TPS aprobados en 10 meses y un año. Siempre y cuando estés al tanto de que la dirección está correcta, que no estés recibiendo una en otra dirección, que no te demanda una solicitud de evidencias adicionales y no la hayas leído, entonces siempre chequeate por la página y mantente un poco al tanto. Sin embargo, el chequeo por la página a veces desafortunadamente no es perfecto, a veces podemos tener aquí una residencia permanente y resulta que la página todavía dice que la persona se acabó de hacer las huellas. Entonces, pero es bastante cercano a la realidad del chequeo en la página. A ver, alguien aquí dice, yo hice, bueno, hice con usted el, el AV2 de mi esposa, es odontólogo y odontodoncista en Venezuela y en Perú. Me imagino que la pregunta debe ser, porque no es su pregunta, pero me imagino que tiene que ser, debe ser el tiempo que puede tardarse, ¿no? Ok. Los tiempos regulares ahorita del Departamento de Inmigración para una AV2 por interés nacional es más o menos como de cinco a siete meses. En promedio, recuerden que no es blanco y negro. A veces tenemos casos que han salido en tres meses, en dos meses, en quince días sin premium processing, pero también puedes tener un año. Entonces, cuando hablamos de tiempos promedios, más o menos es eso. Si la persona está hablando ya por la residencia, tienes que considerar con la AV2 el boletín de visas y si estás en Estados Unidos y ya el boletín de visas está a tu favor, son más o menos seis meses. Y si estás fuera del país, depende 100% de la embajada que te toca. Hay embajadas que son más congestionadas que otras. ¿Qué probabilidades hay de aprobar un ajuste de estatus por EB3? Tengo TPS aprobado, asilo pending entre con visas. Ya apliqué el ajuste en noviembre de 2022 y esta persona dice sentirse muy preocupada. Ok. Ahí hay que ver varias cosas. Primero, si todavía continúas trabajando con tu empleador, porque la EB3 se basa en una certificación laboral aprobada y para los que no lo saben, la certificación laboral la hace el empleador, no el aplicante, no el empleado. Ok. Número uno. Número dos, que no tengas ningún tipo de espacios de ilegalidad. Número tres, que obviamente la aplicación esté correctamente llena. Y no tengas ningún delito, por favor, pendiente ni casos abiertos por allí. No debería, ya debería de estar cerca de llegarte a esa aprobación, sin embargo, o la decisión, no necesariamente la aprobación, sino la decisión. Sin embargo, a veces nos preocupamos demasiado y nos llenamos de ansiedad y sencillamente inmigración está haciendo su trabajo, y el caso lo tienen ahí, pero usted es el número del 180 y vamos por el número 150. Exactamente. Mira, ya es genial, vamos a, que tenemos tiempo sin hacerlo, vamos a darle oportunidad a la gente que participe directamente y hable aquí en el programa. Ok. En unas dos consultas, levanten la mano y yo le doy cabida aquí en Instagram, lamentablemente no la puedo usar por TikTok, porque tengo a la doctora por Instagram, pero perfectamente pueden levantar la mano y por allí vamos a dar recabida por lo menos a una o dos preguntas. Si tengo asilo pendiente, ¿puedo solicitar un permiso de viaje por temas familiares? El amigo es colombiano, el que escribe. Sí puedes, pero no puedes ir a Colombia. Si vas a Colombia con ese permiso de viaje, así sea un tema familiar, cuando vayas a reentrar o cuando vayas a la cita de tu asilo, lo primero que te va a cuestionar es esa reentrada, porque es una cosa sencilla. Si tú estás pidiendo asilo, no puedes ir a Colombia porque básicamente tu vida corre peligro y tú pides un permiso de viaje porque vas a ir a Colombia, porque tienes un tema familiar, tú tal vez no tienes una gravedad suficiente como para que te otorgue un asilo político. Ya. Te preguntan, por aquí tengo ocho años con una solicitud de asilo y no he sido llamado. ¿Qué piensa usted, doctora? Bueno, hay varias cosas. El país nos dice, ¿qué opina usted de demandar? Bueno, no seamos tan creativos. No, sí, no. Pero es que la primera vez que escucho esto, que alguien pueda hacer una demanda. Bueno, no, no. Sí existe las personas que se les ocurre hacer una demanda porque se considera que tienen el derecho de que la inmigración está obligada a operar. Y hay varias cosas. Está una cosa que se llama un mandamus, que es cuando hay un proceso y el proceso ha pasado demasiado tiempo y se le pide, ¿ok?, por un mandamus, que es un proceso adicional a inmigración, de que tome una decisión. Sin embargo, si usted ni siquiera ha tenido la entrevista, usted no puede hacer un mandamus. Número uno. Número dos, el demandar, no creo que te vaya a favorecer mucho, porque yo siempre he dicho, es preferible hacer las cosas con las aguas bajitas, sin tanta efervescencia. Y vamos a estar claros, si yo soy un oficial de asilo político, o sea, es un tema de sentido común o de cualquier tipo de aplicación, y a mí me llega que están demandándome o están demandando a mi organización para que yo me apure, la probabilidad de que yo apruebe ese caso y no lo mire con más lupa de lo normal es sumamente alto. Entonces, quédese tranquilo, utilice este tiempo que está de espera, que ha hecho usted estos ocho años para buscar la residencia y salirse del asilo. Esa es la pregunta. Yo creo que se tiene que demandar la persona de ella misma si no ha hecho nada, porque en ocho años tal vez has tenido empleadores que te han querido contratar, has tenido tal vez opciones, has tenido un familiar que pueda hacer una petición familiar. Hola. Ok, Luisa, pero no te escucho muy bien. Vamos a ver si es que tienes un... ¿Qué otro aquí? Vamos. A ver. Se escucha. Sí, dale, dale, Luisa Lela. Te noto muy... Ok. Te agradezco. Te noto muy confundida. Cuéntame. Primeramente agradecida, pedí permiso en el trabajo para hacer esta transmisión. La pregunta es, primeramente, cuando venía, me vine por el Dairen con toda mi familia y gracias a Jehová y a las orientaciones de ustedes, podemos estar legales en este país después de llegar a México. Perdón. Estamos legales todos. Tranquila. No te preocupes. Tranquila. Aquí te escuchamos. Luego que entramos, con las orientaciones que hemos tenido de ustedes, todos tenemos TPS, todos, y permiso de trabajo. Por eso les digo a la comunidad que se orienten legalmente para que puedan tener, entrar al sistema y tener la legalidad que requiere este país. La pregunta es, cuando presenté mi asilo, yo llamé a su oficina y no pude presentar el asilo en el año, en el año correspondiente que me tocaba. La pregunta es, ¿tengo otra oportunidad de estar legal como residente en este país y el primer paso? Ok, tengo varias preguntas. Tengo varias preguntas para ti, Luis Helena. Primero, yo no hago asilos defensivos. En lo que significa de que si llamaste a la oficina, lo que ocurrió fue que probablemente te dijimos, no hacemos ese tipo de casos y tuviste que irte a otro abogado. Número dos, si no pudiste hacer el asilo dentro del año, no significa que se cerraron todas las opciones. Tal vez lo puedes intentar, pero sí te recomiendo definitivamente buscarte un experto en asilos políticos, pero alguien sólido. Definitivamente, si tú me quieres mandar un email, yo te puedo dar como algunas alternativas. Yo no recomiendo a nadie, yo doy nombres de personas que se le han servido a otras personas, sencillamente y con gusto que lo puedo facilitar. No, mi asilo es administrativo, o sea, mi problema en Venezuela se convirtió político, pero era administrativo, por eso, por eso no me lo recibieron. O sea, que no tengo un asilo político, no tengo, de todas formas le voy a enviar el correo directamente a usted. Tienes el TPS, igual tienes el TPS, tal vez, tal vez es mejor que te quedes un poquito quieta, averigua lo del asilo para que sepas cuáles son tus alternativas, quédate tranquila con tu TPS, mantente con tu TPS vivo allí, no dejes nunca de registrarte ni nada parecido y con el empleador o si viniste, por ejemplo, con tu esposo, lo que sea, trata de buscar alternativas que te puedan llevar a una residencia, pero por ahora, calma, estás con el TPS, eso te ayuda definitivamente y averigua sobre el asilo, pero también búscate el camino de la residencia por una petición de certificación laboral, por ejemplo. Sí, bueno, estoy sola con mi hija, pero quería, estoy buscando las maneras de estar legal, pues, porque sinceramente no quiero volver. Y es lógico, está bien, es muy lógico lo que estás haciendo. Sí, y bueno, Sergio, soy sobrina de Julián y agradecida Julián Manrique. Ok, ok, claro, me acuerdo, sí, queridísimo. Vale, un beso. Le voy a mandar el correo a ver las opciones que tengo. Ok, exactamente. Gracias. Gracias a ti, amor, gracias por conectarte. Vale. Bueno, Luis y Elena, interesante, ¿no? O sea, se sintió bien conmovida la amiga que se conectó. Pero que bueno, el hecho de que ya pues tiene su TPS, como bien ella comentaba. Te preguntan por aquí, Yesenia, ¿qué ocurre si el sponsor, me imagino que es por parol, fallece? ¿Cómo quedan esas personas que fueron solicitadas? Bueno, si ya están en Estados Unidos, ya están en Estados Unidos. O sea, realmente no va a haber mayor impacto. No sé exactamente cuál sería la consecuencia de cuando vaya a volverse a registrar para el parol, cuando salgan los parámetros para esto, probablemente va a tener que tener otro sponsor, porque si eso requiere volver a hacer una planilla y volver a presentarla ante inmigración, pues tienes que tener a una persona que esté viva y que te dé todos los documentos y que pueda firmar su planilla de petición. entonces sería como eso. Si está fuera del país, la persona, es decir, todavía no ha entrado con el parol humanitario y ya la verdad el sponsor falleció. Técnicamente, esa petición queda sin efecto. Así es. Así es. Si gana Trump, te preguntan, ¿qué pasará con las personas que tienen permiso de trabajo? ¿Los pueden deportar? No, no. Miren, señores, no caigamos en pánico, no caigamos en el miedo porque no es la idea. Si tú tienes permiso de trabajo o tú tienes una petición familiar o tienes un ajuste de residencia pendiente o tienes un asilo político pendiente o tienes un TPS pendiente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué significa eso? Mire, enfóquense en ustedes. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para que ese permiso de trabajo ya no me haga más ruido en mi vida y pueda llegar a una residencia? Insisto, porque esto lo he dicho yo demasiadas veces, la certificación laboral es un camino si tienes un empleador, si eres un profesional con un título y con años de experiencia, te puedes ir por una EB2 por interés nacional. Si eres un profesional definitivamente muy destacado, te puedes ir por una EB1. Si tienes un familiar ciudadano americano, inmediato, puede ser que tíos, primos, abuelos, esos no dan, sobrinos no dan papeles, pero el papá, la mamá, los hermanos ciudadanos, hijos ciudadanos americanos sí te pueden dar el beneficio. Entonces empecemos a tocar la puerta. Vamos a salirnos de ese susto porque yo entiendo, es un susto, es una angustia que uno tiene, pero Trump, si ese señor llega a sentarse el día de mañana en la presidencia nuevamente, él no va a llegar a decir, bueno, los permisos de trabajo no van y a todo el mundo lo vamos a deportar. No caigamos tampoco en los juegos amarillistas de los políticos, tanto el que está actual como el que pueda venir. Tengo a Albania aquí en la línea. Albania, buen día, adelante. Hola, buenos días, qué emoción. ¿Cómo están? Muy bien. Muchas gracias por ayudar tanto a los migrantes, sobre todo a los venezolanos. Yo llegué a este país con visa, yo traje a mis hijos a visitar a su papá y resulta que en el momento que estábamos aquí Trump aprobó el DAE, ¿no? Y consultamos y calificamos para aplicar por el TPS. Nos otorgaron el TPS ya hace aproximadamente dos años y mi esposo, el papá de mis hijos le hizo la petición para residentes porque ella es residente. Solo que hay una que ya cumplió 21 y hay uno que es menor. Entonces, ¿eso acorta los tiempos y que ya tengan TPS y tengan permiso de trabajo en el proceso para la residencia? No, la verdad no lo va a afectar. Lo que les va a permitir a ellos que si su papá es residente y ellos tienen TPS, ellos tienen un estatus, ahí vienen los beneficios del TPS y les va a permitir llegar a la residencia. La que cumplió 21 no va a quedar fuera si cuando su papá la pidió la fecha de prioridad está marcada como antes de cumplir 21. Pero no importa que después sea que posterior a haber cumplido 21 años sea que la primera. Recuerden que la fecha de prioridad, la fecha que marca y que es importante es cuando entró el caso al Departamento de Inmigración. Si el caso entró antes de que ella cumpliera 21, esa es la fecha, el TPS no se lo va a acelerar, pero sí le va a dejar un camino definitivamente menos engorroso que si no lo tuviera. Ok. En este tiempo yo he trabajado en McDonald's y ahorita soy manager en McDonald's. Entonces, ¿hay posibilidad de que mi empleador por mi trabajo me dé la residencia por trabajo? Tendrías que hablarlo, tendrías que hablarlo. La verdad, las empresas a veces tan grandes, a veces no son muy abiertas a ser sponsor de los empleados, pero lo podrías hablar porque mira, la realidad es que si ya estás de manager tal vez estás en una posición donde ya a ellos les interese pedirte y quedarse contigo como gerente de la tienda o del restaurante que estás llevando, es cuestión de que hables. O sea, mándate un correo electrónico a Recursos Humanos, conversa con ellos, ¿ok? Y si no, bueno, toca entonces empezar a buscar afuera que realmente hay personas o empresas que te puedan pedir y que te puedan dar el beneficio. De todas maneras, tus hijos, como ya van a ser residentes por la petición del papá, una vez que ellos sean residentes, a los cinco años ellos pueden ser ya ciudadanos americanos. Entonces, tal vez no es hoy, tal vez no es mañana, tal vez no entran tres años, pero cuando ellos se hagan ciudadanos ellos te pueden pedir a ti. Ok. Una última pregunta. Tranquila. Hace aproximadamente año y medio, el novio de mi hermana pidió por el parol a mi hermano, mi cuñada y una sobrina. Pero no hemos tenido ninguna respuesta de eso. O sea, esperan, porque eso les va a salir en algún momento. El parol, mientras no está negado, sigue teniendo oxígeno, está respirando. Ok. 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 Por ejemplo, yo como con TPS aprobado, ¿puedo pedir a mis sobrinos? ¿Con parol? Sí. Porque el TPS es un estatus migratorio, te permite pedirle un parol humanitario a quien tú desees pedirle, no necesariamente tienen que ser tus sobrinos, pero sí pueden. Muchísimas gracias. Gracias por lo que hacen, Dios los bendiga. Amén. Adelante. Gracias. Igual te decimos a ti. Gracias. 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 Feliz día, Albania. Bendiciones para ti y para toda tu familia. Bueno, mi querida Yesenia, vamos cerrando. Gracias por, como siempre, estar aquí y permitirme, bueno, darle esta tranquilidad a muchas personas que siempre tienen como mucha angustia. De verdad, un placer. Gracias. Cuídate. Feliz jueves. Igualmente. Gracias.